Dale likes a mis videos para que otras personas tengan conocimiento a través de esta información que doy y les pueda ayudar. Purificar la mente, visualizaciones. Mi pareja me pidió que cambie. La vida me pide un cambio para que las cosas funcionen bien. Voy a tocar todos estos temas de una manera breve. Purificar la mente significa purificar o armonizar o equilibrar tu energía, pero también la mente. Si tú equilibras tu energía, pero tu mente funciona de una manera muy egoica, por ejemplo, con mucho ego, de una manera disconsiderada o muy reactiva, te vas a meter en problemas en la vida y vas a desequilibrar tu energía y vas a llevar a tu energía a vibrar hacia abajo. Ahora, si te armonizan la energía o si vos purificás la energía, te quitás, no sé, entidades, malas vibras, y tu campo energético está bien, eso también va a ayudar a la mente. El ser humano hace esta experiencia de tener carne y hueso, pero también tiene cuerpos energéticos y todo está unido. Tú afectas negativamente la mente, la mente va a afectar negativamente la energía y el cuerpo físico. Tú cuidas tu mente y tu energía, pero descuidas tu cuerpo físico y eso va a afectar de alguna manera también. Entonces, purificar la mente significa, o purificar a uno mismo, significa cuidar el cuerpo físico, limpiar las energías de nuestro ambiente, del ambiente donde habitamos, nuestros cuerpos energéticos, nuestro pensamiento, equilibrar las emociones. Si caemos todo el tiempo en emociones de baja vibración, tristeza, enojo, pasamos a la ira, después a la depresión, después nos sentimos culpables. Si pasamos por estos estados y emociones de baja vibración, no hay purificación de la mente. Lo que sucede es que a veces, al atravesar por una situación así, hacemos los aprendizajes que nos permiten purificar. Nada pasa porque sí. En los momentos de crisis, en los momentos de prueba, en los momentos de máximo dolor en la vida, podemos hacer aprendizajes muy poderosos que nos permiten llegar a esa purificación de la mente de la cual yo hablo. Lo siguiente sería visualización. Las visualizaciones son meditaciones en donde uno visualiza con el poder de la mente y de la imaginación una determinada situación. Y esa determinada situación mueve la energía personal y genera determinadas emociones positivas, por ejemplo. Entonces, esto es una técnica válida y que tiene miles de años y que se utiliza para purificar la mente, los cuerpos energéticos, para ayudar al cuerpo físico a que sane. Las visualizaciones se pueden utilizar para sanar el cuerpo físico. Esto lo aclaro. Por supuesto que esto puede estar acompañado por una magia ritual. Por ejemplo, si usted es devoto de una deidad, puede hacer un ritual con esa deidad, lo cual me parece muy bien. Eso de acuerdo a la creencia de cada uno. Entonces, la visualización es una herramienta que se utiliza para purificar la mente, para que la magia sea más efectiva, para transmutar, para conectar con lo mejor de uno mismo, con la esencia de uno mismo. Tu pareja, siguiente punto, tu pareja te pide que cambies. ¿Qué significa esto? Que como tú vienes funcionando hasta ahora, hasta este momento, en la relación, en tu vida, como tú estás interactuando en el mundo, qué energías moves, cómo vibras, cómo te relacionás, eso no le está alcanzando a tu pareja para tener una relación feliz contigo. Entonces, eso implica que tú tengas que pensar en que hay que transformar aspectos tuyos, mentales, energéticos, hábitos, programaciones. Las personas tenemos muchas programaciones, algunas muy positivas y otras muy negativas. Tenemos pensamiento limitante. Por ejemplo, el machismo es una programación y un pensamiento limitante. Hay hombres que creen que tienen todo el poder. Cuando la mujer dice algo que no les gusta, la intentan hacer sentir mal, la intentan manipular, la intentan hacer sentir culpable. Entonces, no solo hombres machistas, no, hombres y mujeres tienen estos rasgos de personalidad. Entonces, que tú cambies significa cambiar los rasgos de personalidad negativos, las malas vibraciones que tiene uno, las programaciones negativas, el pensamiento limitante, para tener una relación de amor vibrante y creativa. Entonces, eso significa cambiar. Ahora, cada uno tendrá que adaptarlo a sus circunstancias. Hay personas que no entienden nada. Dicen, Rodrigo, mi pareja me pide un cambio, pero no entiendo cuál es el cambio. No entiende cuál es el cambio porque no tiene el poder del entendimiento. Justamente para ver con claridad que muchas de las cosas que hace están mal, tienen baja vibración y no hacen feliz a la pareja y no le permiten llevar una vida más bonita a la pareja. Ni a él o a ella misma. O sea, hay personas que no pueden entender el cambio. Por más que se le pida el cambio, por más que se le explique, no lo van a poder hacer porque no están en la capacidad de entender. Quizá en seis meses sí, en un año sí, quizá nunca lo van a hacer, quizá en la otra vida. La vida te pide un cambio. El siguiente punto. Esto significa que en determinados momentos de la vida, la vida se divide en ciclos o etapas. Cuando se agota un ciclo, entramos en un estancamiento, en un bloqueo. Supongamos que tú has tenido un año muy difícil y hoy, en diciembre, te sientes bloqueado. Ha habido COVID, te has separado, hay problemas en la economía, hay problemas en la salud. Entonces, tú sientes que no avanzas hacia ningún lado. Entonces, ahí la vida te pide un cambio para acceder a otro nivel vibratorio y para empezar el año nuevo, que es un ciclo nuevo, con otras energías, con otras expectativas, atrayendo otras situaciones más positivas. Pero el cambio empieza en uno. Entonces, que la vida te pida un cambio significa que tú estás en un momento de bloqueo y la forma de salir del bloqueo es cambiando tu vibración personal. es transmutando. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, las cuatro cosas que hablé, las cuatro cosas están conectadas. Las cuatro cosas están totalmente conectadas. Cierra un ciclo con un estancamiento, entonces tú tienes que salir del estancamiento cambiando tu nivel vibratorio, purificando la mente, dándote cuenta de los cambios quizá que tú tienes que hacer para tener una relación más vibrante, más saludable, más feliz con tu pareja. Entonces, piensa en todo esto, porque todo esto es fruto, no de leer un libro, sino de 25 años de experiencia. Gracias. Gracias. Gracias.